Una tormenta se está formando en el horizonte. Una invasión que lleva décadas gestándose está en marcha. Una especie extraña reclama para sí las Américas. Son criaturas que prefieren morir a retirarse. Y para cuando se las ve venir, la batalla ya puede estar perdida. Por increíble que parezca, este es el resultado de un único experimento. Un experimento que fracasó estrepitosamente. El experimento que creó... A la abeja asesina. El ataque de las abejas asesinas. Se las conoce como abejas asesinas. Se sabe que atacan en enjambres de hasta 60.000 abejas. Y que pican a sus víctimas miles de veces. Inyectándoles tanto veneno que los tejidos corporales se desintegran literalmente. Pueden perseguirte durante más de 400 metros. Si saltas al agua, esperarán a que vuelvas a salir a la superficie. Tienen una reputación feroz. Pero ¿es cierto el mito de las abejas asesinas, denominadas con mayor propiedad abejas africanizadas? Son nativas del sur de África. Pero han invadido el centro y el sur de América y ahora ya han ocupado nueve estados de Estados Unidos. Y su avance no muestra señales de cesar. La gente tiene miedo. No se puede decir otra cosa. Tiene miedo. Las abejas africanizadas son famosas por su irritabilidad y son una de las criaturas más increíbles y adaptables de la naturaleza. No creo que vayamos a poder detener la expansión de las abejas africanizadas. Se van a propagar por donde quiera que esté su hábitat natural. Los humanos no son los únicos que se enfrentan al peligro de las abejas africanizadas. Las abejas africanizadas están desplazando a las abejas de miel que han poblado América durante siglos. Uno de cada tres mordiscos que te llevas a la boca puedes agradecérselo a las abejas de miel. Pero la llamada abeja asesina pertenece a una raza aparte. Ataca velozmente y puede permanecer agresiva hasta 24 horas. Las abejas africanizadas recorren muchos kilómetros y establecen colonias por el camino. Pueden transformar un panal de abejas domésticas en un panal de abejas asesinas en cuestión de días. Hubo un tiempo en que estas criaturas no se podían encontrar en ninguna parte de América. Y aunque parezca increíble, casi un millón de abejas enemigas proceden de un solo hombre. Sao Paulo, 1956. El gobierno brasileño tenía un sueño. El sueño de convertir a Brasil en el primer productor de miel del mundo. El doctor Warwick Kerr, genetista, estaba convencido de que podía hacer ese sueño realidad. Pero primero tenía que conseguir una clase especial de abeja. Una robusta variedad africana que decían que rezumaba miel. El doctor Kerr acudió a Tanzania, en el sur de África, dispuesto a recoger varios ejemplares de cría. Viajó por todo el sur de África, seleccionando los mejores especímenes que encontró. Pero se dio cuenta de algo inquietante. Aunque llevaba años trabajando con abejas domésticas, nunca había visto ningunas parecidas. Tienen muy mal carácter y son muy susceptibles. Existe una razón para su actitud agresiva. A diferencia de las abejas domésticas, estas abejas salvajes tienen que enfrentarse a diario a fieros depredadores. No solo se enfrentan a los humanos que asaltan sus panales en busca de miel. También han de defenderse de uno de los depredadores más temibles de África, el tejón de la miel o ratel. Son mamíferos que comen escorpiones y serpientes. Pero su plato favorito es la miel. Y una picadura o dos no basta para disuadirles. Estas robustas abejas han tenido que adaptarse al entorno hostil del África subsahariana, a sobrevivir a prolongadas sequías y a luchar por el néctar. Han desarrollado sofisticadas estrategias para alejar a los depredadores. Atacan implacablemente y protegen grandes territorios de los intrusos. Es un comportamiento defensivo-agresivo que los científicos han denominado hiperdefensivo. Pero para el Dr. Kerr, los sueños de oro líquido merecían la pena. Volvió a Brasil con 47 abejas reinas africanas, convencido de que al criarlas podría hacer desaparecer su temperamento hiperdefensivo. Pero el Dr. Kerr estaba equivocado. Muy equivocado. Y el hemisferio occidental todavía está pagando un alto precio. Décadas después, los efectos de su sencillo experimento continúan propagándose por el continente americano. Costa Rica, 1986. Treinta años después del fatídico viaje africano del Dr. Kerr, unos estudiantes de posgrado de la Universidad de Miami efectuaron un viaje académico para explorar ruinas. Al frente del grupo iba Inshain Hoy, de 24 años, que se introdujo en una profunda grieta. Pero no estaba solo. Cuando enfocó el interior de la cueva con la linterna, asustó a un enorme panal de abejas asesinas. Y a estas abejas no les gustan los sustos. Se vengaron inmediatamente. Los aguijones le traspasaron la piel y le inyectaron veneno en el flujo sanguíneo. Cuando las abejas escapan, los aguijones se les desgarran del abdomen. Y defender el panal le supone una muerte cierta. Pero incluso sin oveja, el aguijón sigue bombeando veneno durante un minuto. Inshain Hoy cayó enseguida en un estado de gravedad mortal conocido como shock anafiláctico. Como en todas las víctimas, el desenlace depende de la dosis de veneno y de la sensibilidad de cada cual. La presión sanguínea desciende a un nivel peligrosamente bajo. Las vías respiratorias se constriñen. El ritmo cardíaco se ralentiza dramáticamente. En la mayoría de los casos, una inyección de adrenalina reactiva el corazón, eleva la presión sanguínea y salva la vida. Pero en un caso extremo como este, hay demasiadas toxinas para que el sistema inmunológico resista. Los tejidos se desintegran y las funciones corporales se detienen. Fallan los riñones. Inshain Hoy no tenía escapatoria. Cada aguijonazo envía una señal química al resto del enjambre para seguir atacando. El joven estudiante sufrió una parada cardíaca y murió. Le picaron más de 8.000 veces, unas 8 veces más de las picaduras necesarias para matar a un ser humano. Tragedias como esta, les han deparado a estas abejas el sobrenombre de asesinas. A pesar de su temible reputación, las abejas asesinas son simples abejas de miel. Duras trabajadoras que producen el néctar más dulce del mundo. Pero son abejas de miel que pican a sus víctimas 10 veces más frecuentemente que sus dóciles primas y defienden un territorio el triple de grande. ¿Y cómo pueden diferenciarse ambas especies? Resulta que no se puede. Son casi idénticas. Incluso su picadura es prácticamente igual. Es la cantidad de abejas asesinas que se unen al ataque lo que las hace tan peligrosas. Tanto que esta diminuta abeja de miel ha estado implicada en casi un millar de muertes a lo largo de su recorrido de 30 años y 9.600 kilómetros desde Sao Paulo, en Brasil, hacia el norte, hasta Los Ángeles, California. Aquí el sol brilla todo el año, el clima es suave y las plantas siempre están en flor. California es un paraíso para cualquier abeja. Y para la abeja africanizada, es el hogar perfecto. David Marder se autodenomina caza abejas. Lleva 20 años en el frente, manteniendo abejas y humanos a una distancia segura. Pero la abeja asesina es el peor enemigo al que se ha enfrentado. Y la amenaza de este invasor alado, sobre el sur de California, es creciente. Las abejas africanizadas han cambiado la situación drásticamente. Para hacerse una idea de la cantidad, sería un buen año si solo recibiera mil llamadas. Sería un año buenísimo. Ahora a veces recibo hasta mil llamadas al mes. Desde la llegada de la abeja asesina hace una década, la empresa de Marder ha estado en plena expansión. Algo bueno para él, pero malo para el resto de nosotros. Se han visto abejas en este barrio y localizar el panal puede ser toda una aventura. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, mucho cuidado. Voy a echar un vistazo rápido aquí. Aquí está la colonia, justo aquí, en el tejado. Y llevo aquí una temporada. Una grieta en un entramado de madera, una teja suelta o un hueco de poco más de 3 milímetros de estrecho es todo lo que necesita una abeja asesina para instalar su residencia. Y las abejas africanizadas defienden su territorio con una intensidad desconocida en el reino de los insectos. Mira cómo salen por ahí. Mira cómo escapan por aquí debajo. Creo que la colonia está muy bien instalada aquí dentro. Y están saliendo en tropel. Bajo estas cejas podría haber miles de abejas. Y David está decidido a exterminarlas. Sur de California. Hoy, cerca del 90% de abejas que hay aquí son abejas africanizadas o asesinas. El cazador de abejas David Marder calcula que ha retirado más de mil millones de abejas de casas, oficinas e incluso colegios. Pero puede estar librando una batalla perdida. Puede que la batalla se perdiera hace más de cinco décadas. Hoy mismo puede haber abejas asesinas instalándose en tu barrio. O en tu propio jardín. En rincones apartados. En el buzón. E incluso en la barbacoa. Que puede constituir un cómodo alojamiento para la abeja asesina. Lo peor es que a las abejas africanizadas no les importa mucho la vivienda. Y anidan en lugares que la abeja ordinaria despreciaría. Una vez que lo ocupan, pueden fundar una colonia en menos de diez horas. El interior de las paredes puede llenarse enseguida de actividad. Las obreras traen néctar para hacer miel y alimentar al panal. La reina pone miles de huevos que eclosionan rápidamente, naciendo miles de abejas más. David Marder cree que la mejor defensa es un buen ataque. Puedo olerlas. Pero en esta casa de una urbanización de Los Ángeles... Esto no es bueno. ...las abejas asesinas están muy bien instaladas. Y cuanto mejor instalada está una colmena, más protectora se vuelve. Aquí está la colonia. ¿La ve aquí dentro? Es muy bonita. Pero como puede ver, si la matase dentro de este hueco, se derramaría un montón de miel. Y en este día tan bonito y soleado como hoy, de repente se encontraría con un charco de miel en medio del cuarto de esta. Y eso no es bueno. Un panal como este puede contener hasta 60.000 abejas. Y David sabe que tienen bien merecida su peligrosa reputación. Tengo que destruir el panal porque es un peligro. Hay niños pequeños y hay que ser prudente. Es muy profundo. Llega hasta aquí. Mira esto. Es muy bonito. Ya está. Allí arriba había dos cubos de miel. Tendrá abejas residuales durante unas 72 horas. Es increíble que se haya librado de ellas tan rápido. Gracias por llamarme. Que tenga un buen día. Se estima que solo en California viven varios miles de millones de abejas asesinas. Se han instalado en casas y jardines que antes fueron los dominios de una variedad mucho menos fiera, una abeja con la que hemos convivido durante siglos. Una especie ha reemplazado casi a la otra de la noche a la mañana. Ha sido una transformación prodigiosa y una historia sin parangón. Selva del Amazonas, mediados de los años 50. Confiado y recién llegado de su viaje a África, el genetista Warwick Kerr comenzó su experimento. Cruzó la agresiva pero productiva abeja africana con una variedad local europea más dócil. Estaba convencido de que podía crear una máquina de fabricar miel con las mejores virtudes de las abejas europeas y africanas. Una superabeja. La vida en una colmena gira en torno a la reina. Gobierna un imperio. Las guerreras que protegen la colmena son las abejas obreras. Todas hembras. Pero solo la reina puede criar hijos. Los únicos machos de la colmena son los zánganos, cuya única función es aparearse con la reina. La reina se comunica con sus súbditos mediante un aroma de feromonas. Son compuestos químicos que envían mensajes que controlan el comportamiento de la colmena. El doctor Kerr creía que si podía controlar a la reina, controlaría el panal entero. Diseñó unas rejillas metálicas especiales para mantener a la abeja reina, que es más grande, atrapada dentro. Las obreras son más pequeñas y podían entrar y salir libremente volando para recoger néctar. Si todo salía según lo planeado, los zánganos europeos pronto empezarían a aparearse con las reinas africanas. Y nacería un nuevo híbrido, una superabeja africanizada. El sueño de todo productor de miel. El ciclo vital de las abejas obreras solo dura seis semanas. A lo largo de todo el año nacen abejas de los huevos. Así que una nueva generación de abejas híbridas puede empezar a sustituir a la antigua en cuestión de días. El doctor Kerr cruzó especies que habían vivido separadas durante milenios en continentes distintos. Y actuó con cuidado. Sus apicultores vigilaban 35 panales. Unas pocas bocanadas de humo de madera mantienen a las abejas dóciles y fácilmente manejables. Las reinas africanas, tras un viaje de casi 10.000 kilómetros, estaban atrapadas en las rejillas. Todos los apicultores sabían lo importante que eran esas rejillas. Todos menos uno. A un empleado temporal le sorprendieron las rejillas. Pensó que las habían colocado por error. Y las quitó de todos los panales. Fue un error con consecuencias devastadoras. Las reinas africanas aprovecharon la oportunidad. Y huyeron hacia la libertad. Miles de zánganos y obreras las siguieron. Y desaparecieron en la exuberante y gigantesca jungla de clima tropical y flores infinitas. Un nuevo lugar, ideal para instalar su hogar. Ideal para las abejas. No para nosotros. El Dr. Kerr soñó con convertir Brasil en el primer productor de miel del mundo. Pero su sueño se transformó en pesadilla. Las abejas africanas no perdieron el tiempo en propagar su especie y comenzaron a cruzarse con las abejas europeas locales, creando una raza híbrida africanizada. Y a diferencia de las abejas europeas, que solo se aparean una vez al año, las abejas africanizadas se reproducen durante todo el año. La abeja asesina estaba lista para derrotar a su competidora. Las abejas reinas se aparean una sola vez en la vida, con hasta una docena de zánganos, durante varias horas. Es una maniobra acrobática que se ejecuta en pleno vuelo. Pero la emoción dura poco para los zánganos. Cuando se aleja volando, se le desprende el endófalo del cuerpo y muere. Pero su legado permanece. La reina, a la que ha fecundado, pondrá huevos durante cuatro años y criará una prole de hasta 600.000 abejas. Todo ello, producto de una sola relación. Ejércitos de abejas cruzadas comenzaron a nacer por todo el Amazonas. Pero en Sao Paulo, al Dr. Kerr no le pareció necesario preocuparse. Creía que la nueva abeja híbrida africanizada perdería su hiperagresividad de una generación a otra. De hecho, durante siete años, hubo pocas señales de las 27 abejas reinas y su prole huidas y campando a sus anchas por las selvas brasileñas. Pero entonces se produjo el primer avistamiento en Río de Janeiro, a 320 kilómetros del laboratorio del Dr. Kerr. Las abejas africanizadas habían llegado. Defendiendo sus colonias, perseguían a la gente por las abarrotadas calles. Y cuanto más se resistían sus víctimas, más agresivas se volvían las abejas y más intensificaban sus ataques. Entonces, un hombre murió de múltiples picaduras. Y las abejas africanizadas se granjearon la fama de asesinas en los medios de comunicación. Y lo que es peor, estaban terminando con su dócil competencia y no paraban de extenderse. En el sudeste de Brasil, la obra de un solo científico tuvo graves repercusiones para todo un hemisferio. El genetista Warwick Kerr había querido que el mundo fuera un lugar más dulce y que su país rebosara de miel. Pero en su lugar, creó a la abeja asesina. En octubre de 1990, las abejas africanizadas cruzaron la frontera de México con Estados Unidos e invadieron Texas. Entonces, ya había más de un billón de abejas africanizadas en toda América. Todas descendientes directas de las 47 abejas reinas traídas desde el sur de África por el Dr. Kerr a Brasil en 1956. Los apicultores de Texas intentaron enfrentarse a las abejas africanizadas, pero no se parecían nada a las abejas a las que estaban acostumbrados. Los científicos habían esperado que los frescos inviernos texanos detuvieran en seco a las abejas asesinas. Pero las nuevas colonias prosperaron y encontraron espacio de sobra para criar en las grandes extensiones de campo abierto del estado de la estrella solitaria. Y lo peor de todo, varias generaciones de cruces con la abeja doméstica europea no habían surtido ningún efecto. Seis meses después de entrar en Estados Unidos, la presencia de las abejas africanizadas se hizo notar. Jesús Díaz estaba trabajando en su jardín. Era un sábado por la tarde normal y no tenía ni idea de lo que le esperaba. Las abejas asesinas pueden percibir cualquier presencia humana o animal a 15 metros de sus colmenas. Los ruidos fuertes o las vibraciones de la maquinaria pueden provocarlas. Las vibraciones de la segadora enviaron una señal a las abejas. La señal de atacar. Díaz no pudo oír los zumbidos cuando el panal comenzó a movilizarse. Sin previo aviso, cientos de abejas lanzaron un contraataque. Jesús resultó picado varias veces mientras intentaba huir. Las abejas defendían su colmena y sus almacenes de miel. Las abejas africanizadas producen muchas más feromonas de alarma que sus primas europeas. Y normalmente el triple de abejas africanizadas responden a la llamada. El ataque le envió al hospital. Pero Jesús sobrevivió. A pesar de su aguijón venenoso, no podemos vivir sin las abejas. Más de un tercio de la comida que comemos depende de ellas. Y ellas dependen de gente como Red Wilbanks que gestiona la granja de apicultura Wilbanks con más de 6.000 colmenas. Su empresa es uno de los mayores proveedores de abejas reina de Estados Unidos y sus clientes dependen de él para mantener a las abejas africanizadas fuera de sus colmenas. Este paquete pesa más o menos kilo y medio. Y contendrá unas 12.000 abejas obreras cuando hayamos terminado. Las abejas de miel no son nativas de América. La mayoría son europeas y fueron transportadas al Nuevo Mundo en el siglo XVI por los conquistadores españoles. Durante siglos los apicultores norteamericanos criaron abejas domésticas que se podían controlar con unas pocas bocanadas de humo. Y ahora la llegada de las abejas africanizadas amenaza una industria más antigua que el propio país y que depende de un suministro constante de abejas fácilmente manejables. Sorprendentemente el principal ingreso de la mayoría de los apicultores no es la miel. Los granjeros dependen de las abejas para polinizar millones de hectáreas de cultivos. Sin las abejas muchas plantas no darían fruto. Los apicultores estadounidenses proporcionan gran parte de esas abejas. Viajan por todo el país y transportan millones de abejas de granja en granja. Un solo camión puede transportar cuatro millones de abejas y un camión cargado de abejas asesinas sería una amenaza sobre ruedas. Rick Wilbanks tiene la misión de mantener a las abejas africanizadas fuera de sus panales o la docilidad de sus abejas desaparecería. Pero la abeja asesina está en marcha. Tras conquistar Texas cruzó a Nuevo México y poco después invadió Arizona. Los científicos han descubierto que las abejas africanizadas viajan muchas veces más que sus primas europeas. Abandonan una colonia para fundar otra. Buscan constantemente nuevos asentamientos para anidar y expanden continuamente su territorio. Las abejas africanizadas ya ocupan más de 15 millones de kilómetros cuadrados, un territorio que defienden violentamente cuando resulta atacado. Tucson, Arizona, enero de 2005. Greg Hobby y un amigo estaban realizando su habitual recorrido de 11 kilómetros a través del parque nacional Olsa Warwick. El otro corredor se adelantó y desapareció de la vista. De repente le oí pedir socorro a gritos. Greg trató de ayudarle pero las abejas se volvieron también contra él. Nos picaban en el cuello, en la cara, se nos metían entre el pelo y corríamos como locos tratando de quitárnoslas. Imagínate que tienes 10.000 abejas encima. Parecía que me habían arrojado un montón de piedras. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Creí que iba a morir. A Greg le picaron 150 veces. Su amigo fue evacuado en helicóptero al hospital más cercano. Le habían picado más de 500 veces. ¿Cómo provocaron a las abejas? Greg no tiene ni idea. Pudo ser que simplemente proyectaran su sombra encima o tal vez las deslumbraran con un reflejo del reloj. A poca distancia del lugar del ataque el centro de investigación de abejas Karl Heiden es el punto neurálgico de la cruzada para derrotar a este intruso. Los científicos quieren averiguar por qué la abeja europea está perdiendo terreno tan drásticamente frente a la africanizada desafiando todas las predicciones de los expertos. Generaciones de cruces con abejas europeas no han servido de nada para moderar su temperamento. La investigadora Gloria de Grandy Hoffman está desconcertada. Lo que no nos esperábamos es que la combinación de abejas europeas y africanas no fuese más que un estado transitorio y que el resultado de esta población fueran abejas africanas puras. Este misterio ha desconcertado a los científicos desde la época del Dr. Kerr. La investigación de Gloria puede proporcionar la respuesta. Su equipo ha recogido esperma de zánganos africanos y europeos y luego ha inseminado artificialmente a una reina africana. cuando la hembra puso huevos el equipo aisló a las larvas. Las abejas africanizadas recién nacidas salieron 20 días después. pero las europeas tardaron un día más en salir. La diferencia de un solo día puede parecer nimia pero en una colmena la primera reina que nace es la que primero emite feromonas. Eso le garantiza el control sobre los zánganos las obreras y todo el panal. y en su imperio solo puede haber una monarca. La nueva reina sale de caza y mata a oijonazos a sus rivales. Pero para las abejas europeas las reinas asesinas no son el único peligro. Hay otro enemigo al que se conoce con el apodo de ácaro vampiro. Son parásitos ácaros llamados barroa que plagan los panales europeos en cuanto la reina pone sus huevos. Mientras se desarrollan los ácaros les chupan la sangre. El diminuto insecto suprime el sistema inmunológico de las abejas y los recién nacidos se debilitan y pierden posibilidades de sobrevivir y hacerse adultos. Sorprendentemente hay una especie de abeja inmune al mordisco del vampiro la abeja asesina. Las abejas africanizadas se desarrollan más deprisa que las europeas lo que impide que los ácaros les causen muchos daños. Con el creciente azote del ácaro vampiro la dulce abeja europea se ve atacada por dos frentes. La investigación confirma que la naturaleza está inclinando la balanza en favor de la abeja asesina. Los científicos armados con esta información sobre el ciclo vital de las abejas ya saben por qué las africanizadas proliferan más. pero han sido incapaces de detener su avance imparable. En todo el sudoeste se ha puesto en práctica una operación de búsqueda y destrucción. Los apicultores están decididos a mantener a las abejas invasoras alejadas de sus colmenas y vigilan cualquier señal de intrusión de una reina africanizada. Si encuentran una el castigo es veloz y permanente. Le cortan la cabeza. Una abeja reina puede poner 2.000 huevos al día y un total de unos 600.000 al año. Una reina africana puede convertir este panal doméstico en un panal asesino en cuestión de días. Tras matar a la reina africanizada el entomólogo Steve Tynes reintroduce a su propia reina de carácter más sumiso. Entonces volvemos con una reina europea buena en una jaula con golosinas. Cuando las abejas se las comen liberan a la abeja reina europea. Así tienen un par de días para conocerla y no la aplastan ni la pican hasta matarla. Cuando la nueva reina europea emita sus feromonas las obreras la aceptarán. Y en cuestión de semanas los huevos que ponga crearán una colmena más dócil y menos hostil. Pero solo en Texas hay 125.000 panales comerciales y se trata de una labor ímproba. Y las abejas no paran de moverse. Las abejas de un panal han de pasar una media de 55.000 horas volando para producir menos de medio kilo de miel. Incluso las colmenas estrechamente vigiladas del centro de investigación de abejas Kal Haydn corren riesgos. Tenemos una colonia europea que ha sido invadida por un enjambre africano. Los apicultores marcan con pintura a las reinas europeas para comprobar quién manda en el panal. Si la reina marcada desaparece el panal está amenazado. La reina africana está aquí. El panal ha sido invadido. Todas las abejas son muy protectoras con sus colmenas y colocan guardias en la entrada. Pero la abeja asesina ha diseñado una estrategia para engañar a los guardias europeos. Utilizan agentes dobles. Un rasgo único de las abejas africanas es que tienden a invadir colmenas europeas. Los enjambres se las arreglan para encontrar colmenas sin reina o con reinas enfermas e invadirlas. Atacan granjas de abejas en las que solo algunas colmenas no tienen reina. Usando una estrategia única en el mundo de los insectos, las abejas asesinas se acercan cuidadosamente a los soldados del frente y las engañan para que piensen que forman parte del panal. Y luego huelan dentro a su reina sin que lo noten los guardias. Con una nueva reina, casi todas las colonias europeas acaban africanizándose. y colarse en la colmena de la competencia no es la única maniobra clandestina que utilizan las asesinas para expander su dominio. A veces recurren a nosotros para conseguir transporte por alta mar. En el estado de Florida están algunos de los puertos con más tráfico del país. cada año llegan dos millones y medio de contenedores. Y para la abeja asesina estos muelles son la puerta de entrada a miles de kilómetros cuadrados de nuevos territorios. Las abejas asesinas llegan como polizones en barcos de carga desde Argentina y Chile y es difícil mantenerlas controladas. Estos estibadores han descubierto más de 18 panales escondidos en contenedores. Las abejas que encuentran son exterminadas pero seguro que otras logran entrar en el país. El clima tropical de Florida y la exuberancia de plantas en flor ofrecen el hábitat ideal. Aquí ya residen unas cuantas criaturas peligrosas. Aligatores, pitones, escorpiones, hormigas carnívoras y las abejas asesinas encajan a la perfección. Enseguida los panales se ven superpoblados y las abejas parten en busca de nuevos horizontes y las nuevas fronteras significan nuevos peligros para animales y personas. es una mañana ordinaria en un pueblo sureño ordinario. Una mujer está tomando un café. Sus dos perros están atados en el jardín. De repente empiezan a ladrar frenéticamente. la escena es escalofriante. Miles de abejas asesinas les están atacando. Primero atacan a los colores oscuros. Los científicos creen que representan una señal de que se acerca un depredador. Los perros ladran y jadean y provocan más picotazos de las abejas. Su aliento contiene dióxido de carbono que desencadena una respuesta defensiva en las abejas. En pocos minutos una enorme cantidad de veneno fluye por las venas de los perros. Ambos mueren a causa del ataque. Por desgracia no es un hecho aislado. Las mascotas sobre todo las que tienen el pelo negro o marrón resultan atacadas con frecuencia. Tal vez el color oscuro le recuerde a las abejas a su peor depredador africano el tejón de la miel. Cada incidente marca un hito en la llegada de las abejas. Han atravesado Florida y se acercan a Georgia. Pero aquí los residentes están preparados. Conocen la reputación de la abeja. Hay informes que dicen que en zonas de Centro y Sudamérica hay hasta 200 colonias por cada 1,6 kilómetros cuadrados. Gary Smith del Departamento de Agricultura de Georgia está en el frente de batalla. Su equipo está colocando montones de trampas. Estamos poniendo trampas en todos los puertos en línea recta desde el Atlántico hasta Alabama. Están construyendo un frente de defensa de más de 320 kilómetros de largo. Las trampas atraparán a miles de abejas que los expertos examinarán para ver si se trata de abejas africanizadas invasoras. Ahora hay más de un billón de abejas asesinas y las trampas aunque cacen a cientos de ellas sólo sirven para ralentizar el proceso. La auténtica solución depende de la labor de los científicos. Científicos que todavía creen en el sueño del doctor Kerr de la superabeja perfecta. Pero hasta entonces no nos queda otra opción que permanecer alerta. Y con los apicultores sureños transportando colmenas a lo largo de miles de kilómetros los empleados nunca pueden bajar la guardia en busca de señales de enjambres africanizados invasores. Habremos matado entre 20 y 30 enjambres sólo en nuestro almacén y unas 10 colmenas en el campo a causa de su comportamiento agresivo. El miedo a que las abejas asesinas viajen a muchos kilómetros de sus territorios conocidos es muy real. Un suceso que ocurrió en Connecticut en 2001 contribuyó a aumentar ese miedo. un apicultor estaba cuidando de sus panales llevaba 30 años dirigiendo su granja de abejas pero un día sin previo aviso las abejas le atacaron. Entonces le gritó a su mujer entra en casa deprisa y fueron sus últimas palabras. la gente del pueblo y los apicultores locales estaban convencidos de que las abejas africanizadas habían invadido Connecticut un estado con inviernos extremadamente fríos demasiado para las abejas africanizadas. Pero las pruebas de ADN demostraron lo contrario las abejas no eran africanizadas sino una variedad extraordinariamente agresiva de una especie local. Pero el incidente sirvió de recordatorio de lo que pueden hacer unas abejas hiperagresivas y demostró que todas las abejas pueden ser peligrosas. La abeja asesina lleva décadas siendo una estrella internacional. Las historias de ataques sin provocación y la reputación de agresividad desmesurada el mito de la abeja depredadora como la propia abeja se remonta a un único incidente. Estas imágenes singulares rodadas en Brasil en 1975 parecen ser la primera grabación de un ataque de abeja. Un equipo de noticias de NBC que intentaba grabar de cerca a las abejas provocó un ataque muy serio. Se calcula que intervinieron unas 50.000 abejas. Una bolsa de cuero que se colgó como cebo recibió más de 500 picaduras en menos de dos minutos. El equipo se llevó un gran susto pero no sufrió daños. Y para los medios de comunicación de Estados Unidos había nacido el fenómeno de la abeja asesina. Hoy el miedo casi irracional a las superabejas alteradas genéticamente ha remitido en gran parte. Pero también se ha esfumado la esperanza de que la ciencia encuentre una solución fácil al problema de las abejas asesinas. El doctor Robert Page genetista lleva años estudiando las abejas africanizadas. No creo que la solución sea volver a alterar la ingeniería genética de las abejas africanizadas para que dejen de ser un problema porque su población es demasiado grande y evoluciona a medida que se propaga. La evolución que se creía que avanzaba a un ritmo lentísimo ha demostrado actuar a veces con una rapidez inusual. Los científicos han aprendido que el truco consiste en predecir hacia dónde se dirige una especie. En el centro de investigación de abejas Carl Hayden la doctora Gloria de Grandy Hoffman ha efectuado un descubrimiento relevante que nos puede ayudar a frenar el impacto de la abeja asesina. Parece que el comportamiento agresivo se hereda de los padres por vía paterna. Hemos cruzado reinas europeas con zánganos africanos y las obreras de esas colonias eran tan agresivas como las reinas africanas que apareamos con zánganos africanos. La secuenciación genética de Vanguardia está averiguando lo que hace tan agresiva a la abeja africanizada. De hecho, basta con que la cuarta parte de los zánganos con los que se aparea una reina sean africanizados para que toda la colmena sea tan agresiva como una colmena africana. La doctora de Grandy Hoffman se ha dado cuenta de la relevancia de este hallazgo y ahora cree que centrarse solo en la abeja reina ha sido un error. Los científicos y los apicultores tienen que fijarse también en los machos. A Rick Wilbanks puede incluso habersele ocurrido una solución sorprendentemente rudimentaria. ¿Cuál es su plan? Inundar sus colmenas con zánganos europeos para que se aparen con sus reinos. Una de mis estrategias es incrementar el número de zánganos en las colmenas. Así me aseguro de que las zonas de apareamiento estén saturadas de machos deseables. Si el plan funciona las abejas europeas no solo sobrevivirán sino que prosperarán. Rick Wilbanks está utilizando métodos tradicionales. Está decidido a que sus abejas tengan la oportunidad de luchar en la batalla de la evolución. Los zánganos tienen que proceder de un buen linaje porque criar abejas es como criar ganado y otros animales. Rick Wilbanks está trabajando para detener el avance de las abejas asesinas pero otros están probando algo a mayor escala. De hecho la búsqueda de la superabeja no terminó con el doctor Kern. En Europa los genetistas siguen buscando el matrimonio perfecto entre las robustas y productivas abejas africanas y las sumisas abejas europeas. Al igual que el doctor Kern siguen soñando con la perfecta máquina de producir miel. Un equipo de científicos suecos dirigidos por Eric Björklund ha acudido a Kenia con la misión de encontrar la abeja perfecta. Tras la experiencia de Brasil el gobierno sueco ha prohibido la importación de abejas africanas vivas y el equipo recoge solo huevos y esperma para su experimento. De vuelta en Suecia se ponen a trabajar. El equipo está decidido a no repetir la catástrofe del doctor Kern en 1956. Están usando una abeja africana pero no de la variedad hipereagresiva. Es la monticola una abeja dócil que vive al norte de Kenia al este de África. Creen que su temperamento no se parece nada al de la escutelata la abeja que el doctor Kern se llevó del sur de África. Y que se expandió por toda América. Y en Estados Unidos donde la abeja continúa su migración hacia el norte existe una pregunta clave. ¿Serán demasiado crudos los inviernos de los estados del norte para la abeja africanizada? Gloria de Grandy Hoffman teme que se puedan adaptar. Cree que la abeja africanizada heredará la resistencia al clima frío de las abejas de miel europeas. La adaptación podría actuar de nuevo en nuestra contra. Aunque suelen habitar en climas cálidos se han encontrado abejas asesinas a alturas de los Andes donde las temperaturas pueden bajar por debajo de cero y en zonas frías de Arizona y California en Estados Unidos. La marcha de las abejas hacia el norte puede continuar. Algunos apicultores creen que la invasión es inevitable. Rick Wilbanks cree que no podremos mantenerlas alejadas para siempre. La gente va a tener que coexistir con las abejas africanas y tendrá que tener cuidado con ellas igual que con las serpientes y las arañas venenosas. Nadie sabe con seguridad por dónde se extenderá a continuación el imperio de las abejas africanizadas. Hola, Rick. ¿Qué tal, Wes? Me alegro de verte. Toma tus abejas. Buen viaje y buena suerte. Solo hace falta un polizón en un barco, tren o avión para que una abeja asesina pueda estar dirigiéndose hacia tu casa.